Chilango en los controles, loco Una rola más con la que vamos a hacer los mierda Al igual que todos yo empecé tocando gratis No más por la piedra o por andar moviendo maxis Viajaba en camiones, a veces tomaba taxis De amor no se vive, neta que nada está gratis Vivir sale caro y caro sale mantenerse Si el jale es pesado entonces hay que valerse Sueños son alcanzables, solo no hay que detenerse Y talento lo tiene, solamente el que lo ejerce Hay tipos de raperos, envidiosos y embusteros Otros que son faroles y otros que son chaqueteros Los que somos de calle y los que solo son pancheros Algunos llaman vergas, otros solo vergueros Y hay mucha diferencia en decir y ser sinceros Y hay mucha diferencia en decir y ser sinceros Principiante ante muchos, principiante como todos Pero de todos modos, tontos abrí con mis codos Llegué yo con todo y claro con todo les di Su presencia ante mi, nota que me los cogí A ver aguantame homs Es que se me olvidó la letra, aquí la traía, chinga Confundí Pues déjale, doy así va Dice Año 20009, adentro ritmo que ahora se promueve Antes de eso ya pintaba en paredes, colonias, mulevales Casas espectaculares, así es Comencé yo como todos, tocando en micros abiertos Buscando espacio en los eventos en concreto Aquí se pagaba uno todo por su cuenta Ahora existen puntos que quieren ganar Cuantos tres rolas que hay en su libreta Aquí se le batalla, si no da la talla Será mejor que se vaya y no hay falla Solo escucha y calla y aprende con mi falla Aquí todo es pestón de tiempo Hay quienes esperan que les graben gratis su tempo Y otros que le invierten una moneda a su templo Todos tienen apoyo pero ya nadie apoya en realidad Hay mucha diferencia en decir y tener humildad Hay mucha diferencia en decir y tener humildad Principiante ante muchos, principiante como todos Pero de todos modos tontos abrí con mis codos Llegué yo con todo y claro con todo les di Su presencia ante mi, nota que me los cogí Principiante ante muchos, principiante como todos Pero de todos modos tontos abrí con mis codos Llegué yo con todo y claro con todo les di Su presencia ante mi, nota que me los cogí Empecé yo como todos, como todos yo empecé Batallé y me caí para ser un MC ¿Cuántas veces fracasé? No lo sé Es el perro con la N, cualquier pedo a su merced Empecé yo como todos, como todos yo empecé Batallé y me caí para ser un MC ¿Cuántas veces fracasé? No lo sé Es el perro con la N, cualquier pedo a su merced Empecé yo como todos, como todos yo empecé Batallé y me caí para ser un MC ¿Cuántas veces fracasé? No lo sé Es el perro con la N, cualquier pedo a su merced ¿Cuántas veces fracasé? No lo sé Como dice perro, dice como se darles en la madre carnal Dice Entro mejor fila, la croma yo les saco filo Esto se trata de mantener el estilo humilde Esa palabra va sin tilde, no la grite porque no lo es Yo conozco a juntos que solamente quieren traer algo en los pies Así es La mayoría hoy en día se cree de calle Muras mentiras en sus melodías es el detalle Niños de D, 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 16 Dicen ser sinceros que controlan este guero Por favor, no es por ser culero Solamente dos razones, lo primero Controlen bien la pluma, fluyen sobre mí Los segundos tengan huevos, dejen de chupar la guanabiz Porque esto se trata de mantener respeto Pocos conocen ese concepto Un momento Esto no se trata de odio De plata, tampoco trata de ser la crema y nata Trata de ser sincero, primera regla en el guero Primera regla en casa y juramento de un rapero Pero no todos son sinceros La mayoría, la mayoría pancheros Ven que son calle por andar de callejeros Hablan de riña y no la toran los culeros Pero, pero, eso le ponen a todo Críticos raperos, fanáticos del recodo Gente que no la rifa, pero critica todo Creen que tocan la cima cuando están tragando lodo Nadie respeta su barrio ni su apodo Y aquí el respeto es lo necesario en todo Nadie respeta su barrio ni su apodo Y aquí el respeto es lo necesario en todo Esto se trata de hablar con la neta Hacerlo real si se toma una libreta Esto se trata de no ser mierdero Ni sostener la tinta del lapicero Esto se trata de hablar con la neta Hacerlo real si se toma una libreta Esto se trata de no ser mi herrero, y sostener la tinta del lapicero Cerré sus bocas, cerré sus puertas, ya que sus mentes nunca estuvieron alertas Muertas, quedaron sus ilusiones, yo los mate solo con unos renglones Moros fanfarrones, tratan contarme de esto, resumen estilo y tratan quitarme mi puesto Y en esto, la única competición, he sido yo, y solo yo mi cabrón El más chingón, el más temido, el pinche loco que sigue causando ruido Llega el contenido, pa' dejarte entretenido, soy de los que en la calle aún siguen causando ruido Puche rap y yo, nos ha flechado cupido, ahora fidelidad es lo que le he prometido Ahora fidelidad es lo que le he prometido Nunca paramos, vamos pa' delante, hoy retumbamos en bocinas de su chante Soy el cantante que desea andaba acabado, pero con esto la vocal es cerrado Nunca paramos, vamos pa' delante, hoy retumbamos en bocinas de su chante Soy el cantante que desea andaba acabado, pero con esto la vocal es cerrado Pura media yo provoco, cuando el micro todo fue loco Lo que he dado no ha sido poco, tampoco ha sido mucho Pero por lo que tengo yo lucho, ya que se me acerca lo escucho Dándole mi apoyo, yo, 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 sigo siendo el de antes Con rimas en lo fuerte, frutos son principiantes De las modas son pasantes, en YLF En el micro, te lo explico, sigue firme para callar ese puto cico Perros, solamente ladran, no tienen palabras para defenderse Tratan de meterse, cuando a ti no pertenece A la gavera, gase que usted no se mece, no se quien se lo dijo Ey mijo, aquí soy un prefijo, en mi puesto y sigo fijo Puro paradela, no se apaga esta vela, me mantengo en la duela Haciendo música de la buena Nunca paramos, vamos pa' delante Hoy retumbamos en bocinas de su chante Soy el cantante que decía andaba acabado Pero con esto la vocal es el cerrado Nunca paramos, vamos pa' delante Hoy retumbamos en bocinas de su chante Soy el cantante que decía andaba acabado Pero con esto la vocal es el cerrado Yo voy firme a donde voy, tan solo yo estoy Escribiendo lo que yo vivo en realidad Yo voy firme a donde voy, tan solo yo estoy Escribiendo lo que yo vivo en realidad La gente dice me estoy volviendo loco Pienso tanto en rap y piensan que me equivoco Que no es lo mío y yo me río Porque yo en esto no he perdido un desafío Si lo perdiera igual me valiera Tufos y derrotas se aprenden en una acera Cualquiera quisiera tener el nivel que tengo Ser como soy y venir de donde vengo Calles, esquinas y callejones De todo coto y todo tipo de cabrones Y que tatuajes no hacen matones Y que entre empresas también hay locollones Que un flaquito puede tumbar un fat Igual que David pudo tumbar a golead En si cualquiera pudiera hacer rap Pero no cualquiera le mete sinceridad Yo voy firme a donde voy, tan solo yo estoy Escribiendo lo que yo vivo en realidad Yo voy firme a donde voy, tan solo yo estoy Escribiendo lo que yo vivo en realidad Solo tomo la bruma, me pierdo entre mi mundo Es que escribiendo canciones solo yo me hundo Me echo antisocial, alejarme de la gente ya me da igual Solo con guerra me siento firme Muchos piensan que pueden herirme Pero esto me ha dado la fortaleza que ahora necesito No sé si me explico Cada situación y problema va dentro de un escrito Solo yo me lo repito Cuantos no quisieran estar en este sitio Insisto, mantenerme firme día con día Mejorar la escritura de mi poesía Yo sabía que solo me quedaría Y algún día la gente se alejaría Me faltaría la alegría Ya no regresaría La agonía se esfumaría Gracias a rap Por darme sabiduría Por medio de esto que se llama melodía Yo voy firme a donde voy Tan solo yo estoy Escribiendo lo que yo vivo en realidad Yo voy firme a donde voy Tan solo yo estoy Escribiendo lo que yo vivo en realidad Mod Man's Man Gracias por ver el video Desde morrito a mi me gustó la yeca Rolar la guama y el humito de la yesca Desde morrito a mi me gustó lo bueno Por eso fiel yo le soy a mi terreno Desde morrito a mi me gustó la yeca Rolar la guama y el humito de la yesca Desde morrito a mi me gustó lo bueno Por eso fiel yo le soy a mi terreno Desde morrito todo me vale a pito Recuerdo las chingas que me pone a mi jefito Duermas ella, chamaco que hace tan tarde Y como todo morro a mi todo me valía madre Me desvelaba, pares de rayaba Y si veía la chota el dedo medio le paraba Pregúntale a None, pregúntale a Chava Y a todos los locos con los que yo me juntaba Tiraba desmadre por todos los pinches lares Y ya de más grande me la pasaba en los bares No iba a la escuela, me iba por unas chelas Juntaba la clica y se armaba machín la peda Mota compraba, expulgaba, forjaba Luego la prendía y con la banda la rolaba Me la pasaba y me la paso a toda madre Desde morrito a mi me gustó el desmadre Desde morrito a mi me gustó la yeca Rolar la guama y el humito de la yesca Desde morrito a mi me gustó lo bueno Por eso fiel yo le soy a mi terreno Desde morrito a mi me gustó la yeca Rolar la guama y el humito de la yesca Desde morrito a mi me gustó lo bueno Por eso fiel yo le soy a mi terreno Desde morrito en la calle yo ya andaba, mi jefa todas las noches la preocupaba donde andaba No sabía pero de la esquina yo nunca salía, con la banda la pasaba rolando la caguama Con el sexe fumando de la rama toda la noche yo improvisaba Rallando en paredes con la clica en campales, en dos tres lugares conocidos como tales Desde morrito en la calle andaba a diario, expandiendo más y más este vocabulario Teniendo la calle como un diario en la que escribí me respeto por el barrio Con zapatos rotos nada bueno, desde morrito siempre tuve respeto por el terreno Yo, yo, desde morrito siempre tuve respeto por el terreno Desde morrito a mi me gustó la yeca, rolar la guama y el humito de la yesca Desde morrito a mi me gustó lo bueno, por eso fiel yo le soy a mi terreno Desde morrito a mi me gustó la yeca, rolar la guama y el humito de la yesca Desde morrito a mi me gustó lo bueno, por eso fiel yo le soy a mi terreno Desde morrito a mi me gustó la yeca Rolar la guama y el humito de la yesca Desde morrito a mi me gustó lo bueno Por eso fiel yo le soy a mi terreno Desde morrito a mi me gustó la yeca Rolar la guama y el humito de la yesca Desde morrito a mi me gustó lo bueno Por eso fiel yo le soy a mi terreno Somos hip hop, lo que suena en tu bocina Somos el hardcore, tu vida, tu medicina La disciplina, respecto a esto Soy lo que quieras, pero referente a esto Yo soy el rap, el tempo de cada track La rima que sale perfecta al sonar la instrumental Tal para cual, claro somos yo y mi hip Somos uña y mugre, callejero y street Somos marihuana y whip y cosas similares Y cuando nos juntamos, sonamos algo ejemplares Sonamos en celulares, tablets y computadoras No se como lo hacemos, pero casi a todas horas Estamos ganando terreno, soltando veneno del bueno mi compa Mientras que los rivales, solo paran la trompa Zapado de la chompa, así suena mi estilo Rápido o lento, con talento mutilo En esto yo tengo filo, en esto yo tengo peso Talento lo demuestro, pienso que lo hago en exceso Por esto, es que yo nunca doy stop Soy fiel a lo que hago, por eso yo soy hip hop Somos hip hop, lo que suena en tu bocina Somos el hard por tu vida, tu medicina La disciplina, respecto a esto Soy lo que quieras, pero referente a esto Somos hip hop, lo que suena en tu bocina Somos el hard por tu vida, tu medicina La disciplina, respecto a esto Soy lo que quieras, pero referente a esto Soy la lírica que ahora escucha Soy el miedo que en la calle a ti te pone Lucha sin capucha, este lucha, soy el grafitero que pinta con pura brocha Soy el culto, soy la coma, soy la rima que detona en tu bocina Soy el freestyle en la esquina, soy el hit, soy el hack Soy el padre de miles de tracks, soy el bombo clap, soy el caso grueso de una fan Soy la firma, soy la N, sin estar en la cima, soy el que tus oídos ya entretiene Soy la base, soy el tipo que suena bien aunque desfase Soy las letras, soy el puño que cierra las bocas que apestan Soy las alas, soy el cuerpo, soy la plaga que se ha comido tu tempo y sin medir el tiempo Te he convertido en la to, nunca me he alejado de esto Es por eso que también yo soy hip hop Somos hip hop, lo que suena en tu bocina Somos el hardcore, tu vida, tu medicina La disciplina, respecto a esto Soy lo que quieras pero referente a esto Somos hip hop, lo que suena en tu bocina Somos el hardcore, tu vida, tu medicina La disciplina, respecto a esto Soy lo que quieras pero referente a esto Música 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 Me gusta cantar, cantar a mi Escuchar un beat y aventar un free Me gusta cantar, me gusta escribir En toda base yo siempre suelo fluir Me gusta cantar, día a diario Pa' tres hogar, pa' mis compitas y pa'l barrio Para la gente que siempre me apoya Para los locos de la pinche Lismoya Pa' toda mi gente, pa' toda la raza Pa' los que no conozco y me tiran guasa Pa' por la que me dejó y por la que hoy está Por toda la gente que le gusta mi rap Por los que hoy no están, porque ya se me fueron Y que me están cuidando desde allá arriba en el cielo Desde allá arriba en el cielo Me gusta cantar, fluir sobre un beat Besar a mi chica y nunca dejar de escribir Yo me siento libre cuando escribo Mira amigo, no existe motivo para callarme Lo que siento cuando escribo en mi cuaderno Siento que salgo del averno Con mis compas el freestyle es tarde más Me gusta cantar, tal cual ave me quiero sentir capaz Y si tengo alas nunca dejaré yo de volar Me gusta cantar, cantar a mi Escuchar un beat y aventar un free Me gusta cantar, me gusta escribir En toda base yo siempre suelo fluir Me gusta cantar, cantar a mi Escuchar un beat y aventar un free Me gusta cantar, me gusta escribir En toda base yo siempre suelo fluir Me gusta cantar y soldar lo que traigo Valiendo madres y bien o mal yo les caigo Escribo lo que vivo, vivo de lo que escribo Hades no importan, todos se pegan un chivo A mi, a mi me gusta este jale Me gusta el pisto y todo lo demás me vale Lo mío es la calle, la rima y los escenarios Y con mi jale sentarme yo a los contrarios Me gusta hacer rap y no más para mi gente Pa' aquella que he estado pendiente Aquella que me ha hecho más fuerte Y sigo yo, sigues tu conectándola sigue caliente Ya sabes los que te prenden, los que prenden el ambiente Me gusta cantar, a mi me encanta fumar Quemarle las patas al diablo sin poderme alucinar Ya saben imperio de locos con la click a Michoacán El LN la hace gacha, no hace falta demostrarles Me gusta cantar, cantar a mi Escuchar un beat y aventar un free Me gusta cantar, me gusta escribir En toda base yo siempre suelo fluir Me gusta cantar, cantar a mi Escuchar un beat y aventar un free Me gusta cantar, me gusta escribir En toda base yo siempre suelo fluir Me gusta cantar, cantar a mi Escuchar un beat y aventar un free Me gusta cantar, me gusta escribir En toda base yo siempre suelo fluir Me gusta cantar, cantar a mi Escuchar un beat y aventar un free Me gusta cantar, me gusta escribir En toda base yo siempre suelo fluir Entre bombos y cajas, así vivo mi vida Loco, 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 en mi loquera no hay salida Me encanta esta vida, neta la vivo chida Practico freestyle y me siento un homicida Enfermo de ciria, este virus no se me quita Adicto al rap y besos de mi muñequita Y a mi me encanta rimar, tengo pocos amigos pero ni uno es celular Talento es ejemplar y tu lo puedes notar Mi fluir es subir, nunca lo veras bajar Mi vida es sabrosa y no la vivo en el bar La vivo entre mis homies y alguien que me sabe amar Que me sabe valorar, que me sabe comprender No se como le hace pero me hace enloquecer Me hace relajar, olvidar todo el ayer Sin el rap y mi nena no se que podría hacer No se que podría hacer Sin el rap y mi nena no se que podría hacer Punto coma coma punto Escribiendo sobre un beat siempre lo disfruto No se que haría sin esto ya estaría difunto R.A.P. un amor es el asunto Ey homie, no recibo money hoy camino loli pero firme Sin amigos, sin tropiezos salgo ileso sin herirme Me encanta escribir, lo mío es cantar Hoy quiero reír y con mi chica estar En cada pulso, en cada palpitar Se marca un verso y las ganas de rapear Me gusta fluir y al ritmo viajar Lo mío es escribir y para bien yo estar No me hace falta nada más que esa persona me pueda abrazar Siempre encuentro con el rap lo que cualquier persona busca Me hace mantener firme la promesa Y bro, es la NK Es la NK A la NK Es la NK La NK La NK La NK La NK Gracias por ver el video. La gente me critica cada que ando con mi chica, cuando traigo a mis morros y cuando ando con mi chica. Ricas que me tomo, lo que tomo, lo que como, siento sus malas vibras cada que a calle me asomo y tomo solo lo que me interesa. Mi hermano siempre dijo nunca agaches la cabeza, si alguien te critica eso es porque algo le pesa, dedícate a lo tuyo, a lo tuyo ponle destreza. Tu eres una pieza y toda pieza, pieza clave, déjate llevar, se libre como un ave, toda la gente sabe que en vida hay por donde quiera, al igual que lo quiera encuentras en cualquier acera. Quisiera que gente me conociera y que me criticara cuando algo de mi supiera, yo he vivido una vida que juro nadie quisiera y a veces me cuestiono si usted fuera yo que hiciera. Usted que hiciera si viviera a mi manera, usted sabría que mi vida no es cualquiera, usted que hiciera si mis zapatos tuviera, usted que hiciera. Darle gusto a ningún pato, no hace falta demostrarlo, yo aquí me chingo mis cheves, aquí perro para rato, dicen que ya está calado, pues si quieren se lo calo, sin compromiso señores, si no, no me hace chingado. Dejese de estar hablando que a mi manera no vive, mejor critica en su vida, no es nada de lo que escribe, dicen que la vida sigue, dicen que ya está traumado a ese chico adolescente. No le gusta mi trabajo, pero ni siquiera sabe como se vive en la calle, su papi paga su estudio, de este lado nada vale, y así dice ser malandro o acá, se llama maleante, si viviera a mi manera, no se prueba a compararse. Que de los talones llegas y me mira todo tiembla, lo que tenemos de humilde, en el corazón se lleva, venimos de sangre azteca, mexicano, fiel morena, por mi familia señores, por ellos todo lo diera. Usted que hiciera si viviera a mi manera, usted sabría que mi vida no es cualquiera, usted que hiciera si mis zapatos tuviera, usted que hiciera, usted que hiciera. Si usted quisiera si estuviera en mi camino, si tuviera mis zapatos, aguantaría los malos ratos, no aguantaría las críticas patéticas con las que la gente me identifica. La gente habla por hablar, sin estar en mi lugar, el chiste es inventar y con los temas bien quedar, no me dejan estar ni con la clica ni con mi chica, siempre soy el tema principal de la plática. Que si hago, que si no, que si tomo el micrófono, eso solo lo sé yo, de malos comentarios, protégeme mi señor. Dame fortaleza cuando yo me sienta presa, que la gente hable, cuando sepan lo que pasa por mi cabeza y que no invente nada. Manténlos con la boca cerrada, que una palabra puede cambiar todo un presente, soy Manuel Torres y gay, para usted un delincuente. Usted que hiciera si viviera a mi manera, usted sabría que mi vida no es cualquiera, usted que hiciera si mis zapatos tuviera, usted que hiciera, usted que hiciera. Ese perro loco de Michoacán, es el imperio de locos señor Gómez, en YLF en el micro, ya se la saben cabrones, un tema inédito para toda la banda. Hoy de nuevo escribo para ti, My Loba, tú eres la única que mis sentimientos se arruinan. Me roba una broma, para nada tú mi amada, contigo quisiera pasar más de una linda velada y que todo el mundo sepa que te quiero. Sin serio por ti muero y te espero a donde quiera que tú vayas, yo estaré, pintaré un mundo de colores para tu sonrisa. Es magnífica como la grisa que acaricia nuestros rostros, cuando estamos juntos no hay mejor momento que el de nosotros. Hey baby, cuando estoy contigo todo es perfecto, es indifícito, como un espectro no me encuentro. Tú mi amor, sabes que contigo soy feliz, sin ti mi amor los días los veo yo muy gris. Tú mi amor, te extraño si no te encuentro aquí, sin ti mi amor no puedo más seguir. Que todo el mundo sepa que te quiero, que todo el mundo sepa que te adoro, que todo el mundo sepa que eres mía, que todo el mundo sepa que tú eres mi alegría. Que todo el mundo sepa que tú eres mi alegría. Que México se entere, que lo que digo es tere, ya sé que mi mente al no verla se desespere. Que mi corazón acelere, cada que yo la veo, y eso que no es Julieta y yo no soy Romeo. Que sepa que la quiero, que es mi mundo entero, y que si no la tengo me cae y por dentro me muero. Y que si no la veo me cae y por dentro me muero. Me encanta verla juntita conmigo, me gusta ser mucho más que su amigo. Cuando la abrazo y le canto al oído, con ella juro todo tiene sentido. Nada es aburrido si con ella yo me encuentro, palabras me faltan para explicar lo que siento. Todo contento me hacen, todo me complace, y nuestra relación trataré nunca fracase. Todo lo que quiero, todo lo que necesito, y el hecho de tenerla para mi lo más bonito. Es todo lo que quiero, todo lo que necesito, y el hecho de tenerla para mi lo más bonito. Y el hecho de tenerla para mi lo más bonito. Que todo el mundo sepa que te quiero, que todo el mundo sepa que te adoro. Que todo el mundo sepa que eres mía, que todo el mundo sepa que tú eres mi alegría. Que todo el mundo sepa que te quiero, que todo el mundo sepa que te adoro. Que todo el mundo sepa que eres mía, que todo el mundo sepa que tú eres mi alegría. Tú mi amor, sabes que contigo soy feliz. Sin ti mi amor, los días los veo yo muy gris. Tú mi amor, te extraño si no te encuentro aquí. Sin ti mi amor no puedo más seguir. Sin ti mi amor, te extraño si no te encuentro aquí. Hago música para mis oídos Siempre siento vivo cuando yo escribo Hago música solo porque quiero Y lo digo en serio Si no escribo muero En esta vida vivo como quiero estar Por siempre subterráneo no sueño con ser estar Sé que vengo de barrio y volo tanto a ese lugar Te debo estar dándole puro palante A veces es difícil llevar el pan a la chante Eventos son escasos pero hay que tirar chingazos La vida son escenas y ellas triunfos y fracasos Caminar firmes pasos es lo que a diario trato Me gusta hacer lo mío no ocupo ningún contrato Paco, yo si tengo inteligencia Mi música es de calle y en calle mando esencia Toda mi competencia siempre he sido yo mismo No porque sea mamón ni tampoco es egoísmo Así me lo enseñó un maestro de civismo Y vaya, vaya que tenías razón Sopérate a ti mismo y así serás un cabrón Hago música para mis oídos Yo me siento vivo cuando yo escribo Hago música solo porque quiero Y lo digo en serio Si no escribo muero Hago música solo porque quiero Para sentirme bien Hey man Solo escribo para mí Para darme gusto a mí Para valorarme a mí Ya lo sabes es la N en el micro No necesito de un show Para mejorar el flow Cuando raperito los miro muy slow Cada paso que graban Solo los dejo de lado Con mi tránsito Hoy les lanzo lo nuevo grabado Es la ley de vida Si te miras en la ruina Tu vida no termina Solo es detener huevos Y mirar la cima Demuestra lo mismo arriba Y debajo del latarino Ya que todos somos hermanos de rima Nadie va por encima del otro Que no se queda el control Que el cambio somos nosotros Que el cambio somos nosotros Hago música para mis oídos Yo me siento vivo Cuando yo escribo Hago música Solo porque quiero Y lo digo en serio Si no escribo muero Ya la sabes loco Al igual que todos Es el perrone Es el negre LF Es de León Estás acá por mí Así sonamos Haciendo música loco Ja 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 Yo Va Porque es más que ego, es mi otra mitad Hacer unas rimas, para ti una tontería, para mi felicidad Una fuma, una libreta es todo lo que necesito Para poder viajar y no sentirme tan solito Bonito es rimar cada palabra, poder sentir la magia Cual más voy a bracadabra, fluir, es vivir, adrenalina, sentir Aplausos de la gente, motivos para seguir dando más catedras Y además brillar a lo lejos como una estrella fugaz No parar de hacer, lo que a mi me gusta hacer Y es que solo haciendo rap, me siento bien con mi ser El me hace enloquecer, mi mente fortalecer Desde la primera rola supe lo que era placer Con el quiero envejecer, mi vida satisfacer Con el pienso a futuro y mejoro lo del ayer Mejoro lo del ayer Voy en el camino, yo contigo estoy Porque tú eres y tú haces de otra parte No importa lo que pueda pasar, nunca voy a dejarte Voy en el camino, yo contigo estoy Porque tú eres y tú haces de otra parte No importa lo que pueda pasar, nunca voy a dejarte Solamente necesito una pluma y un papel Para yo tenerte, abrazarte y nunca yo dejarte R.A.P. por siempre en mi mente, aquí presente Sin importar donde me encuentre exactamente A cada paso me hace sentir Necesitarte y música Tú eres musa de mi vida, no hay excusa Si en ti está perdida, este ser motiva Se refleja en mi paz, donde estás Sin ti no hay compás, soy capaz de irte a buscar Así pasa el tiempo, nunca te voy a soltar Tú eres complemento de mi alma y de mi mente Contigo estaré hasta la muerte Sin importar lo que pueda pensar de mi la gente Contigo estaré hasta la muerte No importa que viste de mi la gente Voy en el camino, yo contigo estoy Porque tú eres y tú haces de otra parte No importa lo que pueda pasar, nunca voy a dejarte Voy en el camino, yo contigo estoy Porque tú eres y tú haces de otra parte No importa lo que pueda pasar, nunca voy a dejarte Voy en el camino, yo contigo estoy Porque tú eres y tú haces de otra parte No importa lo que pueda pasar, nunca voy a dejarte Voy en el camino, yo contigo estoy Porque tú eres y tú haces de otra parte No importa lo que pueda pasar, nunca voy a dejarte Esto es dedicado para ti Es for the music Es el perrone Desde Zacapu, Michoacán N-Y-L-F Desde L-N, papá Como su, como su, como su, como su, como su, como su, como suena Ya te la sabes, es la M-L, es la N-K En el 2017 Dedicado para la música Porque tú me haces ser y complementas mi ser G-Dedicado para ti, R-A-P Hoy en el camino, yo contigo estoy Porque tú eres y tú haces de otra parte No importa lo que pueda pasar, nunca voy a dejarte Voy en el camino, yo contigo estoy Porque tú eres y tú haces de otra parte No importa lo que pueda pasar, nunca voy a dejarte Rimas pa' darte, educarte y enseñarte Mostrarte lo que es rap y con rap alimentarte Yo así lo hago porque así es mi manera Y si no lo hago mi mente se desespera Como un tecato que te encuentras en la acera Pidiendo varo para conseguir lo que era Quiero decir que esto es mi necesidad Que la mente me pide que escriba mi realidad Sinceridad, es aquí un compromiso Si en esto te levantas no despegar pies del piso Hoy miro muchos que ya lo hicieron Por fama se vendieron, no supieron lo que hicieron Pero ya son artistas y son famosos Pa' ellos lo subterráneo Hoy suena muy horroroso Hacen el oso, pero no se dan tinta No conocen la gente, solo seguían por la finta No conocen la gente, solo seguían por la finta Hacen el oso, pero no se dan tinta Solo escribo por sentirme bien El rap es mi necesidad, todo lo hago por gusto Y si llega un bar pues no lo disputo Pero bueno, ese no es el asunto, punto Al igual que todos yo empecé por divertirme Ahora no me siento bien si mi pluma no escribe También he pisado algo de fama Por esto he ganado patrocino y lana Pero nunca me las he dado de artista Mis alas siguen firmes sin despegar de la pista Sigo donde mismo con los pies en el piso Aunque esté algo quebradizo La humildad no la pierdo Hago las cosas porque yo sé que puedo A cuantos he visto pasar Hay muchos que ya ni los apunta el dedo Si me escuchan o si no me importa un bledo La música para mi es mi credo No me considero bueno pero como muchos son mi trueno También camino yo con sueños de nuestro destino Somos dueños También camino yo con sueños de nuestro destino Somos nuestros propios dueños La humildad ante todo es la llave para demasiadas puertas Hay que seguir caminando con los pies y la cabeza bien firmes en la tierra Respeto Escribimos letras, letras, escribimos A pesar de todo seguimos siendo los mismos Vamos adelante dejando de lado sus mundos llenos de egoísmo Escribimos letras, letras, escribimos A pesar de todo seguimos siendo los mismos Vamos adelante dejando de lado sus mundos llenos de egoísmo Escribimos letras, letras, escribimos, a pesar de todo seguimos siendo los mismos Vamos adelante dejando de lado sus mundos llenos de egoísmo Escribimos letras, letras, escribimos, a pesar de todo seguimos siendo los mismos Vamos adelante dejando de lado sus mundos llenos de egoísmo